Tío Ricky ¿Cómo se llama? Buenas noches. Hola, eh... Tío Ricky. Tío Ricky. Tío Ricky. Ricardo. Y no te voy a decir tío, no mames. Todo el mundo me dice tío igual porque... Yo digo, nunca nos hemos besado, no te voy a decir tío. Tío Ricky, ¿de cuántos años tiene Tío Ricky? 44. Ah, joven, muy joven. Eh, estoy dicho pelota, pero... ¿De dónde es, señor? De... La Ferrere... Conurbano, digamos. ¿Muy lejos de aquí? Una hora. ¿Cómo se llama? La Ferrere. Barrio La Palangana, le dicen. ¿De La Palangana? ¿Por? Porque se inundaba mucho pero algunas veces cuando... Cuando no está despoblado, ¿no? Ahora está despoblado. O está despoblado o está inundado. ¡Wow! Pero se vive de puta madre, me imagino. Entre la inundada y la despoblada hay dos meses bien buenos. Oye, este... Oye, este... ¿Y cuando se inunda, las palanganas son para sacar el agua, quiero pensar? O para subirse y cruzar la calle. No, tuve que rellenar como 50 camiones de tierra para mi terreno, más o menos. Va, y toda la gente de por ahí, más o menos lo mismo. Pues pónganse de acuerdo y háganla como Nueva Venecia, un pedo así, güey. ¿Y qué me quiere contar, tío Ricky? No, básicamente que tengo un problemita... A ver, dígame, yo, puta, estoy para ayudarlo. En el recto, digamos. ¡Ah! No lo puedo ayudar. Hay un doctor en Guadalajara, en México, que te puede coser. Bueno, algo es parecido. ¿Qué se metió Ricky? No. ¿De qué era la botella? No, me salió un... No, pero ¿qué le pasó en el recto? No, tuve una infección y se me hizo como... El doctor me explicó, el doctor me explicó que cuando en el recto tuvimos glándulas toda la vuelta y una se infectó y se me hizo como un acceso... ¿Por qué se infectó Ricky? Porque me agarró, bueno, dengue y tuve diarrea y por eso... Estoy diciendo la verdad, no es nada de otro mundo. Yo te creo, la gente es la que se está riendo, yo no. Yo, concretamente, no vuelvo a quejarme de una diarrea, o sea... Ok, se te infectó una glándula... Claro, y ahí se me hizo un acceso, al lado del recto tengo como otro agujerito. ¿Tienes dos culos? No. No, 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 no. O sea, güey... Si cagas haces así... Puedes hacer trenzas. Tienes dos culos en serio. Algo así. Justo el martes tengo que ir a la cita para que me diga la operación y eso. Me tienen que operar de eso. ¿Te van a tapar un hoyo, me imagino? El huevo, el huevo, digo. Dijo el doctor, tengo que juntar como 50 camiones de tierra. No te creas, no, ya. Estaba ahí Ricky. Ok. ¿Eres casado Ricky? Algo así, juntado, hace como 25 años. Ah, 20... Se están tomando las cosas con calma, qué bueno. Sí. ¿Vino tu señora hoy? Sí, está... ¿Dónde está? ¡Acá está! Y señora, así de lejos, ¿usted ha visto? No. No, no vea. Sí, no, bien hecho. Se está protegiendo mi comadre. ¿El martes que viene te operan? No, eh... Tengo una cita con el anestesista para irme a dar la fecha. Ok. No seas malito. Ya que te operen, me mandas mensaje en Instagram, güey. Que me digan... Pues nada más así como que ya está todo bien, ¿no? O sea, porque sí... Me voy a quedar con el pendiente porque... Y ten mucho cuidado, ¿no? Este... Hay que comer... No, y... Cuando estoy flojo, obviamente que... Afecta. Sale por los dos hoyos. Alguna vez, sí. ¡No! Ricky, ¿qué? ¡Qué fuerte! No, hermano, te quiero dar un abrazo, pero me da miedo, o sea... Ahora ando bien, ahora ando bien. ¡El aplauso para el tío Ricky! Gracias, hermano. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. Perdón, perdón. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, a Ceci. No, mentira, Ceci, Ceci. ¿Cómo? Ceci está bien. Ceci. Sí. Cecilia. Cecilia. ¿De aquí de Buenos Aires? Sí, de Merlo, que vendría a ser como Mordor. Ahí nomás. ¿Como Mordor? Ahí, cerquita. ¿Por lo peligroso o porque hay orcos? Por los dos. ¡Guau! ¿Y cuántos años de Ceci, perdón? 31. Ok, muy joven Ceci. ¿A qué se dedica Ceci? Yo soy licenciada en administración. Ok. ¿Y qué me quiere contar Ceci? Tengo dos historias. Una la voy a quemar a mi viejo y capaz le incendian la casa de nuevo. ¿De nuevo? De nuevo. Vamos bien. Y la otra es mía. Así que empiezo con la que quieras. No tengo problemas en el recto. Ok. Ya es ganancia. Sí, sí, sí. Pero a ver, con tu viejo o tu papá, ok. Ah, claro, es mi papá. ¿Qué pasó con tu señor padre? Mi papá, cuando se separó, tuvo su época de picaflor, le decimos acá. Ok. Y empezó a salir con muchas mujeres de muchas nacionalidades, de muchas edades. ¿No oís? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Fabián. ¿Fabián? Gustavo Fabián. Dile que lo amo, así. Le digo, le digo. Y entre una de esas novias, tuvo una novia que tuvo 23 años, creo que en ese momento. Él tenía como 48. Joven. Y a la vez tenía como dos novias más. Nice. Traía varios culos el viejo. Bien. Antes de que hablen mal de él, estaba separado, ok. Era un hombre soltero, analizando sus opciones, ejerciendo su libertad y empoderamiento. Prosiga. Arriba del patriarcado. Arriba. Entonces, una de las novias, la más joven, descubrió que él la estaba engañando. Porque se escondía atrás de una virgencita que había frente a la casa. Con el mejor amigo. Se escondía y lo miraban todo el día. Básicamente. ¿La novia y el amigo? Sí. La novia y el amigo de ella. Se escondían atrás de la virgen y lo observaban. ¿Y qué hacían atrás de la virgen? No sé. El pasto estaba muy largo, así que... ¿No será que estaban cogiendo y se dieron... ¡Ah, mira, ahí está tu novio! ¡Ah, chico! Y ya me imagino a ella. ¿Cómo se atreve? Entonces, la novia y el amigo... La novia y el amigo descubrieron que mi viejo estaba saliendo con otras mujeres. Y que las metía en la casa. Así que, una vez que mi viejo salió a trabajar, ella decidió trepar el muro, meterse por el patio atrás y tirar un papel encendido a fuego al colchón. Donde guardaba dinero abajo del colchón. ¡No! ¡Qué hija de puta! Así que, se prendió fuego todo. Todo. Él es técnico electrónico y tenía lleno de televisores, por ejemplo. Así que, sí, el golpe fue por todos lados. Al día de hoy le preguntás qué pasó y dices, fue un cortocircuito. ¡Bien! Yo le creo, es técnico. Él sabe de lo que habla. Así que, básicamente... ¿Y tú cómo supiste que fue la novia? Esto fue gracioso. Mi mamá se enteró por la tía de la chica. ¡Bien! Porque la tía de la chica vino y le dijo que la habían mandado para el interior, por si la denunciaba. Así que sí. Y yo me enteré por el pollero. ¿Qué relación tenemos con el pollero, Cecilia? No, no. Diego, se cuentan todo. No, pero es bien señora de barrio. Chisme, chisme, le encanta. Ok. El pollero te contó. Sí. Fui y dije, dame tres kilos de pata y musno. Y me dijo, no, ¿sabes lo que le pasó a tu viejo? ¡No! ¡Qué hijo de puta tan chismoso! Yo feliz igual. Claro. Así que bueno, después de eso, igual no aprendió nada porque sigue teniendo como dos o tres novias. Así que... Pues es que a lo mejor ya las busca menos pirómanas, ¿eh? Capaz más viejas. Tienen menos energía para saltar el muro. ¡No! Ok. ¿Y la otra historia? La otra historia es que mi ex novio me metió a los cuernos con tres empanadas. ¿Se entendieron? ¿Entendieron? Ah, con tres personas distintas. Sí, sí. Pero además de concha le decimos empanada a eso también. Bien. Así que, otra palabra nueva. No, allá también. Y bueno, descubrí que me había sido infiel porque me había dado su celular para que yo viera algo y le llega un mensaje, qué cansadita me dejaste anoche. Tío. Hermoso. Bueno, a lo mejor tu novio está ayudando a entrenar a alguien. Seguramente. Le puso una rutina nueva. Seguramente. Por eso estudia veterinaria. Claro. A lo mejor le dijo a una cliente, hay que sacar a pasear al perro. Y dijo, qué cansadita que me quedé. Sí, sería más turbio es igual si lo manda el perro, pero bueno. Gusto, gusto. Ok, viste el mensaje y ahí mismo le reclamaste. Ahí mismo. No, en realidad en ese momento le escribí a mi mejor amiga que está por allá arriba. Qué buena amistad que la mandaste a la mierda. Le escribí y le dije, no sabes lo que me pasó, le cuento todo. Y él se sienta como a merendar. Yo le digo que, bueno, era un hijo de puta. Bien. Y le dije, bueno, vas a limpiar todo el departamento y después hablamos. Sí. Lo puse a limpiar todo el departamento. Mínimo. Con la esperanza de que lo ibas a perdonar. No, no. No pensaba perdonarlo. Quería que lo dejé limpio antes de irse. Básicamente. Digo, ya no viene en este show. Pero estas dos historias son un gran ejemplo de la maldad de la mujer. O sea, a ver, ellos mal, por infieles, mal. Muy mal. Sí. Pero eso de quemar el colchón y poner a hacer el asema al otro. Bueno, ¿te limpió la casa? Nunca me dejó tan limpio, así que tardó más de una hora, seguro. Así que después tenemos la charla, medio que lo mando a Freyr Chur, le digo que nunca más lo quería ver. Después de limpiar. Después de limpiar, obviamente. Pobrecito. Cornuda pero no todo. Me lo imaginé con su pañuelo y así. Y acá me... O sea, chingar a su madre. Lo gracioso de todo esto es que él me había presentado un streamer que a él le gustaba. Y me lo había presentado y todo bien, habíamos hablado, no había drama. Yo voy al streaming de él y le digo nada, que me había engañado, que cortamos, yo qué sé. Y bueno, al mes tuve una cita con este streamer, que actualmente es mi novio. ¡No! Sí. ¿Podemos saber quién es? Sí, sí. No es conocido. Auronplay. El rubio. No, mentira. Chelos-play. Pero bueno, fui, le comenté, salimos y al día de hoy seguimos juntos. Estamos como hace un año y medio y somos re felices. ¡El aplauso para Cecilia! Oye, espérame, espérame. Él se enteró. Vi el nombre del streamer, dale publicidad. Chelos-play. ¿Chelos? Chelos, C-A-H-E. Es como le dicen a los Marcelos. Ah, Chelos. Chelos. En vez de decir Marcelo Bachete y Marcelo. Ajá. Es Chelos. ¿Chelos qué más? Chelos-play. Chelos-play. Ok, para que vayan al stream y le pongan ahí con la Cecilia. Muchísimas gracias por contarme esto, Cecilia. El aplauso para mi comadre y para el Chelos. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo y ella es Ximena, mi pareja. ¿Cómo se llama ella? Perdón. Ximena. Ximena. Ximena y Rodrigo. Ximena con X. Ximena. Mexicano. Ximena. México con X. Ximena. Ok. ¿Cómo dicen? Ximena? Ximena. Ximena. Ximena, sí. Ximena. Ximena. Ximena y Rodrigo. Gran nombre, hermano. Da igual. Cuéntame. Por allá está mi hermana Sol. Se sentó aparte. ¿Por? ¿Dónde está Sol? ¿A la concha la mandaron? Allá, allá está. Ah, allá está Sol. Bien, bien. Que me vino a hacer la segunda y es una re hermana. Qué chingón, qué chingón. Cuéntame, Rodrigo. Bueno, nos conocemos con Ximena hace seis años. Ximena. 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 Yo era el jefe de ella. Y... Esperen, esperen. Nice. Dejé de ser el jefe y la invité a salir. Bien. Bueno, eh. Cero acoso, sí, sí. Aquí no hay abuso de poder, no pasa nada. Ya lo está corrigiendo, bien. No, bueno, y nosotros seguimos tu show hace bastante y hay una parte que me encanta a mí de tu show, que vos contás. Eh... Guau. Cuando salías, las primeras salidas que salías con Gaby. Ah, sí, sí. Yo trabajaba, yo bailaba, los que no saben, yo bailaba en un table dance para mujeres. Y Gaby iba todos los jueves y yo le bailaba, ¿cómo te llamas? Y ahí nos conocimos. Ajá. No, y vos tenías cinco pesos y le dijiste a ella, mirá, tengo cinco pesos, lo cargamos en el auto para la nafta. Sí, sí. Y salimos y habían salido y después vos tenías tu guitarra y pasabas por las mesas. Sí, que fui a cantar en la Rosa Náutica, sí. Exactamente. ¿Tú también cantas? No, 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 para nada. No, de terror. ¿Simena canta? No, tampoco. No, ok. Pero me llegó mucho el mensaje que vos le dijiste a ella, que ella te bancó, te hizo la segunda, fue de fierro. Sí, la del proceso. Exactamente, que vos dijiste que si vos ganabas diez pesos el día de mañana, nueve iban a ser para ella. Me he arrepentido toda mi vida de haber dicho eso. Te doy un consejo que no me pediste, no digas esas mamadas, porque se lo toman literal y hasta la fecha no tengo dinero, hermano. Ajá. No, bueno, yo se lo dije también a ella, ella para mí es de fierro, yo tuve un accidente muy grave en el 2022. ¿Qué pasó? Yo encontré una camioneta de frente. Ok. Y estuve ahí al borde de la muerte. Y ella siempre, toda la vida, desde antes también, siempre me bancó, fue de fierro. Estuvo ahí para mí. Qué chingón, hermano. Perdóname que insista, pero ¿qué me querías contar? No, que bueno, amor, te amo, vos no sabes como yo te amo. ¡Dale! 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 Nacés la persona más feliz del mundo y te casás conmigo. ¡A ver, espérense! ¡Déjenos ir, cabrones! ¡Me canso! ¡Dale! 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 Digo que sí, ¡lo pasa! ¡Para Rodrigo y Jimena! Bien ahí, felicidades Y ahí va la hermana, déjalos No, qué chico, qué chico Está llorando la hermana, ¿por qué lloras tú? Si te caen muy mal los Jiménez ¿Cómo, perdón? ¿Puedo decir algo? Depende Nosotros dos son policías Yo, las bromas son O sea, es un personaje que hago en el escenario Pero realmente como persona no puedo responder Y el accidente que tuvo fue en acto heroico, en servicio Y sí, sí estuvo muy mal, estuvo en coma Estuvo muy mal Y yo no me moví de la puerta de terapia intensiva Ni un solo día, todo el mundo me echaba Porque haces en terapia Envidiosos Mal Como ellos nadie los visitaba Y acá estamos Se superó todo, está todo bien Y no pensé que me iba a pedir que salga Mira, de nada Jiménez ¡Gracias! ¡El aplauso para Rodrigo y Jiménez! Que sean toda la vida juntos hermanos Ok, nada Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Mi nombre es Jesuán William ¿Cómo? Jesuán William Jesuán ¿Qué es nombre bíblico o algo así? Supuestamente es hebreo ¿Qué significa Jesuán? Jesús Ah Jesuán ¿Qué es Jesuán? ¿Qué es Jesuán? William 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 Ah, tus papás te odian hermano Bueno Vengo del campo así que ¿De qué parte eres? Entre ríos Entre ríos ¿Cuáles ríos son? Dos Sí güey, pero ¿cuáles? Ah, Paraná y Uruguay Ah, mira Casi, ok Casi como por la región del Chaco No ¿Están cagando? Ah, acá nomás Cerquita Ah, bueno 200 kilómetros Como a 200 kilómetros Perfecto Mi querido Jesuán ¿A qué se dedica Jesuán? Eh, administrativo en un puerto ¿En un puerto? En Campana Y de hobby Eh ¿Por qué haces comillas Para hobby? Porque Vamos a arrancar Puse que era Bartender Es mentira ¿Qué eres? Porque sería hobby Porque todavía no me recibí Bartender Ah Se estudia para bartender Acá Se estudia Así que Ya Acá Argentina Se vende cualquier cosa Y los boludos Como nosotros compramos Claro No, pero a ver Me imagino Hay un curso Donde te enseñan las bebidas Mixología Que le llaman Sí Supuestamente Es una carrera profesional ¿Y qué me quieres contar Jesuán? Bueno, anoche Estoy en un cumple De señoras De 60, 70 Ah, era una despedida 90 De 60, 70 años Si lo llegan a ver Que no lo tomen a mal No, no Yo fui el que dijo el chiste No hay pedo Pero era una bondad Como lo del papá Ok Sin alcohol Toda mujer grande No te camina Uff Con un poquito de alcohol Baila Ajá Después del cuarto trago Te menean Te menean ¿Qué significa eso? Te menean Ah, te perrean Oh ¿Te perrearon las viejitas? Sí Nice Con bastón incluido Y tú de barman Beso para la viejita Que me perrió Y créeme que O sea A ver Yo creí que de barman Por lo general Iba a levantar algo más Al corte a tu edad Y ve Pero Oyo eso, oyo El pami te paga la barra Ah A ver otra vez El pami No se ofende ¿Qué es el pami? El jubilado El jubilado El jubilado El jubilado Con diferentes categorías Tiene jubilado Pobre Ok Jubilado medio Y las viejas de la noche Estaban allá arriba Ok O sea Recibieron una buena jubilación No, está bueno Y traían billetes Y te los ponían así en la ropa Algo de eso No Amigo Te sentiste puta Te sentiste sucio Sí Bien Pero con estilo Claro Oye, perdóname Pero puta de ricos O sea O sea Ya estoy acá Ya vimos de dónde salió Para el boleto De dónde vino la reventa ¿Qué te dijo la señora? ¿Quieres ir a ver a Franco Pues que a mí ya? ¿Qué tanto quieres ese boleto? Y luego Venga, Josua Bueno Adquirimos contactos Para más eventos de vieja Bien ¿Te sacaron el teléfono a las señoras? El Instagram en el teléfono Bien, bien Estás trabajando ¿Por qué te responden? Estás trabajando O sea, B.U. ¿Cerraste uno? ¿Y por qué tengo que comprar una barra nueva? Yo no tengo barra O sea, era Por eso lo de bartender ¿La señora te va a comprar una barra? Móvil Cotiza Mirá que acá está todo caro en Argentina Un millón y medio más o menos está La barra Un millón y medio de pesos Sí, pero No hay que ponerle mil dólares Pero lo valgo, dile Todo lo valgo ¿Y a cambio te pidió algo la señora? Unos tragos A cambio te pidió que si la podías acompañar Me sale muy bien el esperma de pitufo ¿Te acostaste con la viejita José? No diríamos acostar Es un intercambio cultural, regional Es como una misología Ajá Post barra ¿Qué le mandaste? El esperma de pitufo Un trago Es que cuando dice esperma de pitufo Es interpretativo igual Es un trago Es un trago Ok También Ya te entendí, Josué Pero en tu defensa puedes decir como Bill Clinton Pero cuando vea la barra va a decir No vale Fue nada más una mamada Pero ahí tengo la barra nueva Y para poner mi bolo también Besitos ¡Un aplauso para Josué! Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Soy Manfred Amaguan Soy del mismo país de... Hace poco estuviste hablando de una mujer Que le arrancó el pene a su esposo ¿Es de Ecuador? Sí, soy de Ecuador ¿De qué parte de Ecuador? Nací en Quito Y me crié en un sitio llamado Amaguaña Amaguaña Bueno, una parte me crié en Amaguaña Otra parte me crié en otro sitio llamado Manta Que también es de Ecuador Ok, no tengo el gusto de conocer pero... ¿Cómo te llamas, Pedro? Manfred Manfred Sí Manfred Sí Ok ¿Tu papá era fan de Batman? No, no Bueno, sí pero no me llamó Manfred por eso ¿Por qué te llamas Manfred? Porque hace mucho tiempo tenía un amigo que era alemán Y Manfred es un hombre alemán Ah Y por eso Por eso tengo un... Sí, no, yo te veo y dije... Teutón Este es de Alemania, huevo No te creas Manfred Me siento contento de que esta sea la primera vez que interactuamos porque... Que no sea la última Manfred Tal vez sea la última, tal vez Pero ¿qué me quiere contar Manfred? Estando aquí me di cuenta que o este país es raro o mi país es raro porque... Depende Cuéntame y yo te explico, yo soy neutral Yo soy mexicano, te puedo decir cuál de los dos está más raro Ok, ok Estaba por el obelisco por aquí cerca Sí, cómo no Donde están ahorita los otakus Sí, por ahí Por ahí Sí, pasé saludando a raza Sí, por ahí Ayer había venezolanos protestando para que los ayuden también ¡Fuerza Venezuela! Fuiste al obelisco Sí, fui al obelisco Estaba muriéndome de hambre Caminé todo el día Y... O sea, yo quería comerme una empanada Bien Estaba haciendo una fila Una... Manfred Te explico Aquí empanada significa dos cosas Entonces... Yo sí te entendí Pero esta gente malpensada Te querías comer una empanada Sí Argentina Sí Una humita Las humitas aquí son pésimas Es buenísima con elote A mí sí me gustaron, Manfred Bueno, a mí no me gustaron Va de gustos ¿Qué es lo que no te gustó? ¿El choclo? Como le ponen el choclo Ok, ok Bueno Ya, eh... Estaba esperando en la fila Solo tenía... Me alcanzaba para una empanada Nada más Y se me acerca un tipo Un vagabundo Me empieza a pedir dinero Me cuenta una historia que era artesano Y ya Y yo porque tenía hambre Me hice pasar por gringo Sé que no se nota por mi tono de piel Estoy seguro que te creyó Estoy seguro que te creyó ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste, Manfred? Sé que no se nota por mi tono de piel Pero... ¿Quién habló del tono de piel? Yo nunca dije nada O sea, tal vez muchos lo pensaron No Hay que ser sinceros ¿Alguien de ustedes lo pensó? ¿Ya ves? Nadie lo pensó, Manfred Bueno, muchos... Me he topado con muchos que sí lo pensaron No, son... Son gente de otros países Le dije... Yo no español Traté de... Hablar lo... Lo peor que pude Hubiera estado de huevos Que el vagabundo te contestara En un perfecto inglés ¡Me contestó en un perfecto inglés! ¿En serio? Sí, güey O sea, me contestó en inglés, güey ¿Y luego qué haces ahí? Literalmente, el tipo tiene más probabilidades de conseguir un buen trabajo que yo Y eso que yo estoy joven ¡El vato es bilingüe! Y eso que yo estoy joven ¿Y luego? Y eso que yo estoy joven Debido a que hay explotación laboral en niños en Ecuador Tengo experiencia laboral y... O sea, eso... Eso como que aquí a la gente le sorprende A mí no, güey O sea, literalmente en Ecuador la explotación infantil es normal Ok O sea, sí hay leyes para eso, pero como que... No sé, como que no nos importa Es raro eso en Latinoamérica, pero sí Sí Entonces, además, Manfred, este... Ahí sí entonces te puedo decir Lo raro es que te exploten cuando eres niño O sea, diles que está mal Pero bueno, el vagabundo El homeless mamón Chingada madre Perdóname, yo mamador, yo El vagabundo te pidió después en inglés ¿Y ahí lo cortaste o qué le dijiste? Yo le dije, hermano, no soy gringo ¿Y qué te dijo el vagabundo? Se enoja conmigo, se enoja conmigo porque le mentí Claro Luego le dije, es que no tengo nada La mentira duele más que el desprecio Sí, yo me di cuenta Yo también era vendedor ambulante ¿Y compraste tu empanada? Sí Bendito Cristo Sí Gracias a Dios Un aplauso para Manfred El bilingüe